¿Cómo te va? Bueno, bien, muy bien, por el lugar al que vengo y con quienes voy a estar. Compañeras de lucha y bueno, y hace bien, nos hace bien a la salud mental y al corazón. ¿Cómo está viendo este momento de la Argentina? Muy mal, muy mal, como Argentina, sufriendo como cualquier argentino de ley, esperando el milagro. No sé cuál es el milagro. Bueno, estará en nosotros, estará en otros, pero tiene que haber un milagro para que dejemos de sufrir la opresión que estamos sufriendo desde un lugar donde tendrían que ser los que favorecen el pueblo y sobre todo el MAS. El presidente dijo que los salarios le están ganando a la inflación y también que las jubilaciones no son las principales cuestiones que se están recortando, sino que lo está pagando la casta y la política. Mira, yo de lo que dice el presidente me borro, porque es como querer adivinar una adivinanza extraña. Es una forma de pensar contraria a la realidad, donde todos estamos viviendo a ver si alcanza el pan de cada día, donde la pobreza avanza, donde hay desocupados y gente que está siendo expulsada de su trabajo de tantos años. ¿Usted cree que Cristina tenía que haber sido la candidata y no Massa? Bueno, lógicamente. No, Massa no. Yo a Massa no lo meto en esto. Él gobernó y teníamos una relación muy buena con él. Las cosas se dieron como tienen que ser cuando se vota. Ahora lo que no soporto es la realidad actual. ¿Qué espera de lo que diga Cristina hoy? Nada. Compartir lo que cada mujer de las que vamos a estar ahí adentro pensemos. Y sobre todo, en paz y sin violencia, seguir luchando por la patria que soñaron nuestros hijos. Hay muchas referentas de la cultura que van a ser homenajeadas también. ¿Cómo está viviendo este momento particular en relación a la cultura, a la educación? Bueno, todo eso es lo sano de nuestra historia, la cultura, la educación. Recién estuve con gente de Lotto Krauss que me vinieron a regalar cosas hechas por ellos. El estudio, lo que es la generación de jóvenes que necesitan el ejemplo. Tenemos que darnos las manos y luchar. Siempre en paz. Sin violencia, pero con la... ¿Cómo vio la marcha, Estela, de los jóvenes? Magnífica, magnífica, magnífica. Increíblemente magnífica. Muchos más también pasearon, pasearon, entre comillas, junto a ellos. ¿Usted le hace un avance de tener este salón aquí, inaugurarlo hoy, luego de que se cerró, se cambió el nombre en Casa Rosada? Claro, sí, es una reivindicación de algo. Pero ya ese salón en la Casa Rosada en algún momento va a volver a ser de las mujeres. Tengamos... Sí, señor, sí, señor. Estela, la reforma laboral y la ley de bases pasó en diputados. ¿Qué expectativa tiene de lo que pueda llegar a pasar en el Senado y qué sabe de lo que se está tratando? Mirá, yo esos enredos que hay dentro de las cámaras no las entiendo mucho. Yo soy una abuela, una mujer vieja, que sabe nada más que luchar por la verdad, la memoria y la justicia. Así que lo que hacen, no es que no me interese, sino no entiendo. No, porque justifican cosas irreparables como lógicas, entonces... Estela, todos gobernadores como Jalil y Jaldo están apoyando al presidente, ¿cómo lo ve ellos? Bueno, allá ellos. Allá ellos. Estela, una opinión sobre esta decisión del gobierno de levantar de la grilla a Telesur. De levantar, perdón. De la grilla de TDA a Telesur. Ah, bueno, no sé, mirá, están tratando de borrar todo lo bueno y dejar lo que no vale nada. Cerrar escuelas, cerrar medios de comunicación. ¿Era, por ejemplo? Claro, todo eso, todo eso. Tenemos que luchar cada uno en lo suyo. Es como si nos tocaran un nieto o una tarea nuestra. Bueno, Lauti, ya volvemos a escuchar a Estela y a todas las personas que sean presentes. Ahí solo remarcar esto, decía Estela.